hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a tu canal farandula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy Sheila Rojas recibe a su hijo antonito en méxico así fue el tierno encuentro antonio pavón y su novia joy sánchez y el pequeño antonito viajaron desde españa hacia méxico para reencontrarse con Sheila Rojas la ex conductora esperó a su hijo en el aeropuerto de la ciudad de méxico el niño al ver a su mamá levantó los brazos y le dio un fuerte abrazo antonio pavón su novia y su hijo pasaron unos días con Sheila y su novio mexicano antes de viajar a los eeuu donde antonito será operado otra vez veamos a continuación el emotivo reencuentro entre Sheila Rojas y su hijo antonito chavi agave aquí lo importante es la parte del centro cuando nuestra planta tiene 10 años de edad se le corta la parte del centro se raspa y nos da aguamiel por favor no van aquí para que vean el agua ah 20 años y ustedes qué opinan de este tierno reencuentro déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula perú y más bye bye